Y sí, la verdad es que es una conmoción mundial, ¿no? Y más ahora ha entrado como una espiral de temor y de miedo, en general de todos lados, no solo acá. Y acá empezó, como justo estaba mirando, el primero de febrero fue cuando se cancelaron los vuelos de China, directamente se prohibieron. O sea, hace casi un mes y 20 días. Porque habían detectado en los vuelos de China que los primeros cuatro casos, eso fue en principio, primero de abril. Así que bueno, los australianos que estaban en esa ciudad de Wuhan, que es donde empezó, los repatriaron y lo pusieron en cuarentena en una isla durante 15 días y ahí chequearon que no tuvieran nada y después lo dejaron entrar bien. Y los primeros, los otros casos que fueron los que generaron más problemas fueron gente que había venido de Irán. Australia es un país muy cosmopolita, vive gente de todo el mundo, de más de 180 países, así que hay mucho movimiento detrás y salida de gente de todos lados. Y bueno, y al principio en Irán no se había detectado todavía el coronavirus y entraron varios casos de ahí. ¿Esto generó, digamos, las medidas rápidas o pasó como en muchos de los países europeos donde se dilató un poco el tomar medidas extremas? Cierre de aeropuertos, cierre de espacios donde pueda haber mucha aglomeración de gente. ¿Cómo funcionó el gobierno australiano a diferencia de cómo funcionan los gobiernos europeos? Bueno, en realidad, ya te digo, empezó hace más de un mes y medio, ¿no? Acá se tomaron algunas medidas de entrada muy drásticas porque la economía de Australia depende mucho del comercio con China. Claro. Y fue cortar los vuelos con China sin que la gente no haya tomado tanta conciencia, generó algún problema, sobre todo porque mucha gente se perjudicó económica prácticamente, sobre todo en las universidades. La mayoría de las universidades de Australia tienen cantidad de estudiantes chinos, por ejemplo. Tienen como un proceso de intercambio, leía ayer, ¿no? Tienen como un proceso de intercambio educativo. Sí, sí. Lo que pasa es que para los estudiantes chinos es la manera más cercana que tienen para vivir en un país que habla de inglés y a su vez vienen y se capacitan en un país totalmente distinto a ellos. Muchos después se vuelven, otros se quedan viviendo. Así que te imaginas que para ellos fue un impacto muy grande porque los alumnos, bueno, ahora los están asistiendo vía online a lo que pasó esto. Y eso se está acomodando. Pero bueno, toda la universidad ya para la interna y para estudiantes extranjeros entró en modo online, casi no en clases presenciales. ¿Y cómo es el trabajo? ¿También están con el work office? O sea, ¿continúan con esas metodologías como se empezó a implementar acá desde el lunes? No, no. Acá, mirá, la verdad que están tomando medidas o algunas parecidas y otras distintas. Por ejemplo, acá no se cortaron las clases. No, es más, no entiendo. A veces yo te opino como un ciudadano y en función de la información que tengo. Las universidades casi se han suspendido, se han pasado todas las clases online. online, pero las escuelas secundarias y primarias están todas abiertas, salvo que se haya detectado un caso. En ese caso la escuela se cierra totalmente. Y bueno, por supuesto tienen todas las medidas de seguridad y previsión, ¿no? Pero las escuelas están normalmente. La vida social, bueno, ahora estos últimos días, yo viajo a entrenar a trabajar y está en la antena y la mitad o quizás un poco menos de gente de la que normalmente viaja. Hay menos actividad en la calle, hay como una especie de psicosis con el tema del desabastecimiento. Entonces capaz que han visto por ahí videos de gente comprando papel higiénico y ahora también con algunos comestibles, pastas y todo ese tipo de pastas secas, videos y todo eso que la gente ha copiado, pero en medio como una sobreactuación, ¿no? Porque la vida pareciera ser normal. Digamos que los espacios oficiales funcionan de manera normal, porque acá lo que ha pasado, digamos, es que estos 14 días tenemos una, digamos, medida rotunda de no ir a las escuelas, pero además no haber espacios públicos, no haber cines, teatros y ahora inclusive el transporte de larga distancia tampoco habrá en lo que viene el fin de semana largo. Eso en Australia en ningún momento pasó desde febrero hasta ahora. No, mira, justo el día, el domingo pasado, que era la carrera de Fórmula 1, bajo el día de jueves o viernes, se suspendió la carrera de Fórmula 1 porque se suspendieron todas las actividades públicas de más de 500 personas al aire libre, en cualquier lugar, ¿no? Y hoy a la mañana se suspendieron todas las actividades de más de 100 personas en espacios interiores, ¿no?, en espacios cerrados, para que te des una idea. Y lo único que quedan como excepciones son lo que se llaman actividades esenciales, que tienen que ver con la salud, con la seguridad, los empleos públicos, todas las personas que tienen una tarea, digamos, que puede involucrar responsabilidad en el manejo de la crisis, por ahora siguen trabajando. ¡Gracias!